Que el espíritu navideño inunde nuestros corazones de esperanza y generosidad, tranquilidad, recogimiento, equilibrio, transparencia, alegría, armonía, compromiso, paz, confianza y libertad. El equipo de la Secretaría de Gestión Integral se une en esta Navidad a las voces de todos aquellos que desean paz y bienestar infinitos para todos los soposeños y soposeñas y para la humanidad entera. Que el espíritu de la Navidad llene nuestros corazones y nos motive a vivir en familia, unidos en el amor como valor fundamental, la reconciliación y el perdón. ¡Feliz Navidad y próspero 2019! ¡Feliz Navidad!